DRAGÓN LANCE, LA DISÍPULA OSCURA, 2. AMBAR Y HIERRO. AUDIO LIBRO EDITADO POR JUAN PABLO FLORES MONTAÑO. PARA EL AMO DEL CALABOZO. 2022 CAPÍTULO 23. 7. ES UN KENDER, CAPITÁN SEÑALÓ UNO DE LOS MINOTAUROS, CON ASCO. Sostuvo la antorcha tan cerca de la cabeza de Beleño que el aire se llenó de olor a pelo quemado. ¿Lo quieres también? Claro, me gustan los kenders contestó el capitán con una carcajada. Asados y con una manzana en la boca. Y agarra a la perra. También me gustan. Yo que tú no me agarraría. Advirtió Beleño con su tono de voz más grave y que sonaba como si sufriera una congestión nasal. Alzó la mano izquierda y apuntó con el dedo al minotauro. Cualquiera que se atreva a tocarme se encontrará con que se ha quedado tan débil como un bebé recién nacido. Bueno, digamos, de un becerrillo recién nacido. Todos los minotauros estallaron en carcajadas al oír eso último, y uno de ellos fue hacia Beleño. So, Tosh, yo que tú iría con cuidado dijo el capitán con un guiño. Estos kenders son muy feroces. Ojo, no te vaya a pisar un callo. Los minotauros sonrieron con la broma del capitán y uno se ofreció a escribir a la viuda de Tosh si él no regresaba con vida, lo que provocó más risas. Riz no tenía idea de lo que Beleño se traía entre manos, pero confiaba en su amigo. Observó y esperó en silencio. Te lo advertí dijo Beleño y, entonando una cancioncilla, empezó a menear el dedo apuntado a Tosh al ver que el minotauro se acercaba a él. Por los huesos de crimen que hay debajo de mí, te golpeo en la frente y te vuelves en deble. Los minotauros reían a más no poder y el regocijo aumentó cuando, de repente, Tosh se desplomó y cayó de rodillas con pesadez. Venga, Tosh dijo el capitán cuando la risa lo permitió hablar. Déjate de tonterías y ponte de pie. No puedo capitán. Aulló Tosh. Me ha hecho algo. No puedo levantarme ni puedo andar ni nada. El capitán dejó de reírse. Miró fijamente a su hombre, en silencio, al igual que el resto de los minotauros. Ninguno de ellos pronunció una sola palabra y entonces, de repente, todos empezaron a reír con más fuerza que antes. El capitán se dobló por la cintura y se limpió los ojos llorosos. Tosh volvió a rugir, pero esta vez de rabia. El capitán se hirió y, todavía entre risitas, alargó la enorme manasa para aferrar al kender. Riz saltó en el aire y descargó una patada que impactó en el diafragma del minotauro. El golpe habría paralizado a un humano y lo habría dejado sin aire, lanzándolo hacia atrás. El capitán minotauro boqueó, tosió una vez y se miró el torso sin salir de su asombro. Después alzó la astada cabeza para asestar una mirada colérica a Riz. Me has golpeado con el pie. El capitán estaba indignado. Así no pelea un hombre. No es, honroso. Apretó los puños, que eran grandes como masas de guerra. A Riz le dolía el pie y sentía cosquilleo en la pierna, como si hubiese golpeado contra un muro de piedra. Al oír que los otros minotauros se le acercaban por detrás intentó mantener el equilibrio, dispuesto a luchar. Ata se agazapó sobre el vientre a la par que gruñía y enseñaba los dientes. Beleño se mantuvo firme al tiempo que el dedo con el que había realizado el hechizo se movía amenazadoramente de un minotauro a otro. El capitán los observó a los tres y de pronto aflojó los puños y con la palma de la mano asestó un guantazo a Riz en el hombro que lo hizo trastabillar. No me tenéis miedo. Eso está bien. Me caes bien, humano. Y también me gusta el kender. Un kender con cuernos, por sargas. Mirad al viejo Tosh, dando coletazos como un pez en el anzuelo. Bajó la manasa y, haciendo a Beleño por el cuello de la camisa, lo alzó en el aire, donde lo sostuvo mientras el kender pataleaba y forcejeaba. Al saco con él, muchachos. Uno de los minotauros extrajo de alguna parte un saco de yute y el capitán soltó a Beleño dentro. Luego se agachó, agarró ata por el pellejo del cogote y la echó al saco, junto al kender. Beleño soltó un grito que perdió fuerza cuando el saco se cerró sobre su cabeza. El minotauro apretó el cordel, levantó el saco y se lo echó al hombro. Llevarlos al barco ordenó el capitán. A la orden, señor. ¿Y qué pasa con Tosh? Preguntó el minotauro cuando sus compañeros y él se disponían a salir corriendo. Tosh rodó por el suelo con impotencia y los miró con ojos suplicantes. Dejádselo a la guardia de la ciudad y gruñó el capitán. Le está bien empleado, por tonto. Quizá nombre al kender primer oficial en su lugar. No, capitán, por favor. Gimió Tosh, que se debatió aunque sólo consiguió parecer más patético. Los demás, regresad al barco antes de que la guardia nos descubra. Dejadme una de esas antorchas. Los otros minotauros se echaron a correr y se llevaron a Beleño y a Atenta. El capitán se giró hacia Riz. ¿Y tú qué, humano? Preguntó con un brillo regocijado en los ojos. ¿Vas a patearme otra vez? Iré contigo si me prometes no hacerles daño a mi amigo y a mi perra, dijo Riz. Oh, sí, ya lo creo que vendrás conmigo. El capitán plantó la manasa sobre el hombro del monje. Los gruesos dedos se clavaron profunda y dolorosamente en los músculos del hombro de Riz, a punto de paralizarle el brazo. El capitán empujó al humano para obligarlo a caminar y le propinó empellones y más pellizcos cuando le pareció que Riz aflojaba el paso. El capitán hirió la testa para asegurarse de que sus hombres estaban lo bastante lejos para no oírlo y entonces habló en voz baja. ¿Podrías enseñarme a luchar así, con los pies? Se frotó el diafragma y torció el gesto. No es honroso pero sin duda pilla por sorpresa al adversario. Todavía noto ese golpe, humano. Riz intentó imaginarse a sí mismo enseñando el arte de la disciplina benévola a un minotauro, pero se dio por vencido. El capitán no aflojó los dedos en el brazo del monje y lo siguió conduciendo por la calle. A corta distancia, calle abajo, llegaron al sitio donde Riz había arrojado al suelo el bastón y se había despojado de la túnica. El capitán se percató de que Riz desviaba la vista hacia el bastón y se detuvo. Te vi tirar eso. ¿Por qué lo hiciste? El práctico minotauro sacudió la cabeza. El bastón parece bueno y sólido. La túnica es aprovechable y tiene el color de los ojos de nuestra diosa del mar. Recogió la prenda y la alizó con aire reverente antes de echársela a Riz. En el mar las noches son frías. Necesitarás ropa para conservar el calor. ¿Quieres el bastón? Por lo que Riz había oído, la esperanza de vida de los esclavos a bordo de un barco minotauro se calculaba en días. Si hubiese llevado el sagrado bastón, Beleño, Atahiel no se encontrarían en esos momentos en una situación tan peligrosa. Miró el bastón, lleno de remordimiento. Tomarlo ahora estaría mal, igual que un niño que patea a su padre en la espinilla y después corre lloriqueando junto a él cuando se mete en un lío. Riz sacudió la cabeza. Entonces me lo quedaré yo dijo el capitán. Necesito algo con lo que limpiarme los dientes. Riendo su propio chiste, el capitán se agachó para asir el callado. Riz metía los brazos por las mangas y tiraba de la prenda para sacar la cabeza por el escote cuando oyó un rugido. Alzó la cabeza y se encontró con el capitán que se chupaba los dedos a la par que asestaba una mirada furiosa al bastón. En la madera crecían rosas y a la luz de la antorcha relucían espinas tan largas como el pulgar de un hombre. Cogelo tú ordenó el capitán, que apretó los dientes sobre una espina clavada en la palma de la mano, la sacó de un tirón y la escupió en el suelo. Riz casi no veía el bastón por culpa de las lágrimas que lo cegaban. Esperando el pinchazo de las espinas en la carne, ya que merecía el castigo mucho más que el minotauro, cerró los dedos sobre el callado, pero éste no lo hirió. La madera volvía a ser suave al tacto. El capitán dirigió una mirada recelosa a Lemide. Ahora entiendo por qué lo tiraste. Eso está maldito por un dios. Suéltalo, déjalo para que otro necio lo encuentre. La maldición es mía. He de llevarlo a Dujo Riz. En mi barco no bramó el minotauro, que escupió otra espina. Los ojos empezaban a brillarle. O quizá deberíamos ver como blandes ese palo en un combate. Estamos solos ahora, los dos únicamente. Si me vences, te daré la libertad. El capitán alargó la mano hacia la empuñadura de una espada enorme que llevaba metida por el fajín que le aseñía la amplia cintura. Vamos, monje, veamos cómo manejas ese bastón maldito por un dios. Tienes a mi amigo y a mi perra como rehenes, señaló Riz. Además, te di mi palabra de que iría contigo y lo haré. Un hormigueo estremeció el hocico del capitán, que se lo rascó sin quitarle la vista a Riz. Así que tu palabra tiene valor, ¿verdad, monje? Lo tiene repuso Riz. Que Dios te he hecho esa maldición. Majere. Puff. Un dios severo, ese. No es uno al que convenga contrariar. ¿Por qué lo encolerizaste? Traicioné a alguien que había puesto su fe y su confianza en mí contestó serenamente Riz. Alguien que era bueno conmigo. Los minotauros tenían fama de ser unos asesinos salvajes y brutales. Su dios, Sargonas, era un dios cruel, concentrado en la conquista. Sin embargo, la raza de los minotauros sabía lo que era el honor, o eso había oído decir Riz. El capitán se frotó de nuevo el hocico. Entonces te mereces la maldición. Sí. El bastón es un recordatorio constante. ¿No nos causará daño a mí ni a mi tripulación? No a menos que intentéis tocarlo. Nadie lo hará, aseguró el capitán, que lanzó una mirada torva al bastón. Se arrancó otra espina y después, alzando la cabeza, holisqueó el aire. La marea está cambiando. Asintió con satisfacción y escupió la espina. Date prisa, monje. Riz caminó al lado del minotauro, aunque tuvo que dar dos pasos por cada uno del hombre bestia para no quedarse atrás. El barco minotauro estaba anclado a bastante distancia de la costa, en mar abierto. Un bote manejado por fornidos tripulantes minotauros los esperaba para llevarlos hasta la embarcación. Otro bote en el que iban Beleño y Ataya había partido y se deslizaba sobre el agua. Riz se sentó al otro lado del capitán, que manejaba la caña del timón. El bote avanzaba a brincos sobre las olas y Riz estuvo mirando la costa y sus brillantes luces hasta que se perdieron de vista. No maldecía su suerte, se la había buscado él mismo. De una u otra forma, esperaba encontrar el modo de negociar por la vida del kender y de Atenta. No era justo que sufrieran por él. El barco minotauro, cuya silueta se recortaba contra el mar iluminado por las estrellas, era precioso. Con tres mástiles, ostentaba una proa tallada en forma de cabeza de dragón. Los remos de una única hilera se hallaban fuera del agua, levantados. El monje observaba cómo la tripulación bogaba el bote de desembarco y vio marcárseles los músculos en las anchas espaldas. Esclavos a bordo del barco minotauro manejaban los remos y Riz se preguntó cuánto tiempo sería capaz de aguantar en su lugar, encadenado al banco y moviendo el remo siguiendo el ritmo marcado por el tambor. Riz era fuerte, o lo había sido antes de que aquel viaje desgarrador le pasara factura. Mala comida, falta de alimentos, patear los caminos y sentarse en taberna se habían cobrado un precio tanto en el cuerpo como en el espíritu. Como para demostrar que estaba en lo cierto, la debilidad lo venció. Se le dobló la cabeza sobre el pecho y de lo siguiente que tuvo conciencia fue de los golpes y zarandeos con los que un tripulante trataba de hacerlo volver en sí a la par que señalaba una escala de cuerda que colgaba por un costado de la embarcación. El pequeño bote se mecía arriba y abajo, atrás y adelante. La escala también se balanceaba, solo que el bote y la escala no lo hacían en consonancia. A veces estaban próximos y otras veces se abría un gran abismo entre el bote y el barco, un abismo lleno con agua de mar negra como tinta. El capitán ya había subido a bordo ascendiendo por la escala con fácil desenvoltura. Los tripulantes minotauros miraban ferozmente a Riz sin dejar de señalar la escala de forma tajante. Uno de ellos le indicó mediante gestos que si Riz no saltaba por sí mismo entonces lo lanzaría él. No puedo saltar con el bastón dijo Riz, que alzó el callado con la esperanza de que entendiera el gesto si no entendía las palabras. El minotauro se encogió de hombros e hizo un gesto de arrojar algo. Riz tuvo la impresión de que lo que el minotauro quería decir era que tirara el bastón al mar, y el monje consideró más que probable que los dos fueran a parar allí al final. Miró el barandal de la nave, que parecía estar muy muy por encima de él, y luego, sosteniendo el callado como una lanza, apuntó y lo lanzó. El bastón trazó un gracil arco por encima del barandal y cayó en cubierta. Ahora le tocaba a él. Se puso de pie en el banco e intentó acompasar el salto con el brusco balanceo del bote. La escala de cuerda se mecía cerca de él y Riz se lanzó hacia ella, desesperado. La asió con una mano, aunque falló con la otra, y braseó para asirse algo. Faltó poco para que se le soltara la mano y se zambullera en el mar, pero el minotauro lo impulsó desde abajo y Riz consiguió trepar por la escala. Otros dos minotauros lo hacieron cuando llegó al barandal, lo auparon sobre la borda y lo tiraron a la cubierta. Todo parecía un caos a bordo, con el capitán bramando órdenes y los marineros corriendo por doquier en respuesta, desplazándose por la cubierta o trepando por las jarcias. Se largaron las velas y se hizo el ancla a bordo. Riz estorbaba a todo el mundo y recibía empellones, empujones, tropezones y maldiciones. Finalmente, un minotauro, siguiendo la orden del capitán, se lo cargó al hombro y lo llevó donde estaban trincadas las cajas que contenían la carga. El minotauro gruñó algo que Riz no entendió, aunque dedujo por los golpes secos que le propinó con un dedo que le decía que no se moviera de allí y dejara de estorbar. Aferrado fuertemente al bastón, Riz contempló el frenético aunque organizado ajetreo con no poco aturdimiento hasta que una voz familiar lo sacó de su estupor. —¡Ahí estás! —me preguntaba dónde te habías metido. —¿Beleño? —llamó mientras miraba en derredor sin ver a nadie. —Aquí abajo —contestó el kender. Riz bajó la vista y localizó a su amigo encerrado dentro de una jaula de madera. Ata, cabizbaja, se hallaba metida en otra jaula. Riz se acuclillo, metió con dificultad la mano por un hueco entre las tablillas y se las ingenió para acariciar a la perra en el hocico. —Lo siento, —Beleño se disculpó tristemente. —Intentaré sacarnos de este lío. —No va a ser nada fácil —repuso el kender, taciturno, fija la mirada en Riz desde detrás de las tablillas. Al kender y a Ata los habían puesto junto con el ganado vivo. Al lado del kender había una jaula que contenía un berraco que dormitaba. —Aquí hay algo que apesta, Riz, y no me refiero al olor. —¿A ti no te parece raro? —sí admitió el monje, Torbo. —Claro que no sé apenas nada sobre los minotauros. —No me refiero a eso. —Para empezar explicó Beleño, ¿ves más prisioneros? ¿Qué clase de leva sale para volver solo con dos personas, una de ellas un kender? Aunque yo sea un kender con cuernos agregó con bastante orgullo. En segundo lugar, la presencia de un marco pirata minotauro anclado cerca de una ciudad como Nuevo Puerto debería haber hecho que la gente pusiera el grito en el cielo. Las campanas tocaran la alarma, las mujeres chillarán, los soldados se aprestaran a la lucha y las catapultas arrojaran piedras, en cambio, los minotauros recorrían las calles como si estuvieran en su casa. —Tienes razón con Lino Riz, pensativo. —Es como si nadie los viera a salvo nosotros —dijo el kender en un susurro. Se sentó en cuclillas dentro de la jaula y miró fijamente a su amigo. El barco se había puesto en movimiento y navegaba por el océano, impulsado por una brisa refrescante. A favor del viento, la nave surcaba el agua y las negras olas se rizaban a los costados. La espuma salpicó el rostro de Riz. Como los empujaba un fuerte viento, retiraron los remos y los tambores enmudecieron. La velocidad del barco aumentó, henchidas las velas por la tensión del empuje del viento, que sopló más y más fuerte, tanto que amenazó con tumbar a Riz, y el monje tuvo que asirse a la batallola para mantenerse de pie. La cubierta cabeceaba, a punto de hundirse bajo las olas en cierto momento, y al siguiente las remontaba y se alzaba sobre las crestas. El agua salada barría la cubierta. Convencido de que se hundirían sin remedio, Riz se volvió hacia los minotauros para ver su reacción ante aquella pavorosa travesía. El capitán se encontraba al timón, hinchado el pecho como las velas. Encarado al viento, lo inhalaba para llenar los pulmones con gratitud. La tripulación, como él, estaba animosa y absorbía el salvaje viento. Se formó una ola inmensa debajo del barco, que remontó la cresta ascendiendo más y más hasta quedar suspendido en el aire. La ola rompió con un ensordecedor estruendo por debajo de la quilla, y el barco minotauro abandonó el mar para navegar por las olas de la noche. Ataulló aterrorizada, mientras Beleño aporreaba las tablillas de su jaula. Riz, ¿qué pasa? No veo nada. No, espera. Si es algo horrible, no me lo digas, no quiero saberlo. Beleño esperó una respuesta, pero Riz permaneció callado. Es horrible, ¿verdad? Continuó el kender en tono lastimero, y se dejó caer pesadamente en el suelo de la jaula de madera. Riz se aferraba a la batallola con los dedos crispados. El aire batía salvajemente a su alrededor, el océano se hundía más y más, el agua hervía y espumajeaba debajo del barco. Girones de nubes ondeaban como velas desgarradas en los mástiles. Te lo dije, Riz gritó Beleño. No se puede dar la espalda a un dios. El monje deslizó la mano por el bastón. Conocía cada nudo y cada espiral, cada imperfección. Notaba las vetas de la madera, las bandas que señalaban los años del árbol y relataban la historia de su crecimiento, los veranos que eran cálidos y secos, las suaves lluvias de primavera, los gloriosos y atrevidos colores del otoño, y el silencio y la espera del invierno. Podía sentir dentro del bastón el aliento del dios y no sólo porque ese callado lo hubiese bendecido el dios. El aliento divino se hallaba presente en todas las cosas vivas. El aliento divino era la esperanza. Riz había perdido la esperanza o, más bien, la había desechado. Sin embargo, seguía viniendo a él, obstinada, persistente. Siguió sujeto firmemente sobre la cubierta tambaleante, azotado por el viento de una negra y maligna noche, mientras el fantasmal barco lo conducía a un destino ignoto. Apoyó la frente en el bastón, cerró los ojos y miró dentro de sí. El kender era sabio como a menudo lo son los kenders, al modo de quienes poseen la sabiduría para comprender. No se podía dar la espalda a un dios. Libro Ibechica. La torre del mar sangriento. Capítulo 24. 1. Chemosh se encontraba en las murallas de su castillo fortificado y contemplaba la parodia que estaba teniendo lugar en un trozo de terreno chamuscado que había delante de él. El señor de la muerte tenía la hermosa frente arrugada y los brazos cruzados sobre el pecho. De vez en cuando se sentía tan frustrado que tenía que dejar de mirar y ponerse a pasear de un lado a otro de la darbe. Después se paraba y volvía a mirar con la esperanza de que las cosas hubiesen cambiado para mejor. En cambio, parecían ir de mal en peor. Oh, ¿estáis aquí, mi señor? Dijo Mina, que salió por una puerta instalada en una de las torres de las esquinas. Te he buscado por todas partes. Se acercó a él y lo abrazó, pero Chemosh, rechazando su contacto, la apartó. No estoy de buen humor, dijo. ¿Harías bien en dejarme solo? Mina siguió su mirada airada hacia donde el caballero de la muerte, Ausric Krell, intentaba adiestrar a los predilectos de Chemosh y convertirlos en una fuerza de combate. Velo por ti misma. Señaló el dios. Esa chusma indisciplinada es mi ejército. El ejército que va a marchar al fondo del mar para conquistar la torre de Nuitari. Va, se giró, disgustado. Ese ejército sería incapaz de asaltar una merienda campestre kender. Krell trataba de formar en filas a los predilectos, muchos de los muertos vivientes se limitaban a no hacerle el menor caso. Los que obedecían sus órdenes ocupaban un lugar en la fila hasta que al cabo de unos instantes olvidaban por qué se encontraban allí y echaban a andar. Krell intentaba intimidar y amenazar a los que se negaban a obedecer, pero eran inmunes a su aterradora presencia. Podía romperles todos los huesos del cuerpo, y se encogerían de hombros sin darle importancia para luego echar otro trago de la petaca que llevaban encima. Krell fue a reunir a los que se habían alejado y les ordenó que volvieran a ponerse en fila. Mientras estuvo ausente, otros desertaron y obligaron al caballero de la muerte a ir pesadamente tras ellos. Algunos de los predilectos se limitaban a quedarse allí donde les había dicho que se pusieran, sin atisbo de interés en nada, alzada la vista al cielo o clavada en la hierba o mirándose unos a otros. Esto es lo que hago con los reclutas que no obedecen mis órdenes. Krell, fuera de sí. Que esto os sirva de lección. Desembainando la espada, empezó a descargar tajos sobre los predilectos, a los que cercenaba grasos, manos o cabezas. Los predilectos se desplumaban en el suelo, muertos, donde empezaban a retorcerse de forma horrible hasta recomponer el cuerpo en cuestión de segundos. Ea. ¿Lo habéis visto los demás? Krell se daba media vuelta y entonces descubría que el resto de la compañía se había marchado en dirección a la ciudad más próxima, empujados por su acuciante necesidad de matar. He creado el ejército perfecto. Soldados insensibles al dolor, diez veces más fuertes que el más fuerte mortal, inmunes a cualquier tipo de magia. Soldados que no conocen el miedo, a los que no se puede matar y que matarían a su propia madre. Solo hay un problema. Que todos son idiotas. Chemoshi estaba que echaba chispas. Mina recordó que en otro tiempo había imaginado un ejército de muertos, cadáveres marchando a la batalla. Al igual que el señor de la muerte, había supuesto que sería el ejército perfecto. Al igual que él ahora empezaba a darse cuenta de que las mismas peculiaridades que podían hacer débil a un hombre eran aquellas que también lo hacían un buen soldado. Nada me sale bien. Chemoshi dejó de observar la ridícula escena en el campo de instrucción y se dirigió a la puerta que conducía al interior del castillo. Todos me han fallado. Hasta tú, que afirmas que me amas. No digas que te he fallado, mi señor. Suplicó Mina. Lo alcanzó y enlazó las manos en torno al brazo del dios. ¿Acaso no lo has hecho? La miró furioso y la apartó de un empellón. ¿Dónde están mis reliquias sagradas? Estuviste dentro del sol y ofe balas, tuviste los artefactos a tu alcance y saliste sin nada. Nada. Y te niegas a volver allí. Mina bajó los ojos ante la ira de Chemosh. Le miró las manos, miró el encaje que caía sobre los dedos esbeltos. Hacía muchas noches que ya no la acariciaban y ella anhelaba su tacto. No te enfades conmigo, mi amado señor. He intentado explicártelo. El sol y ofe balas es un lugar sagrado, santificado. El poder y la majestad de los dioses, de todos ellos, están presentes en la cámara. No pude tocar nada. No sé tocar nada. Lo único que fui capaz de hacer fue caer de enojos en plate y decía. Ahórrame esas estupideces. Bramó Chemosh. Quizá embaucaras a Taquisis con tu actuación de fingida piedad. Pero a mí no me engañas. Echó a andar y dejó a Mina sumida en un dolido silencio. Al llegar a la puerta hizo un alto, se dio media vuelta y desanduvo sus pasos. ¿Sabes lo que creo, señora? inquirió fríamente. Creo que cogiste alguno de esos artefactos y te los has quedado para ti. Jamás haría algo así, mi señor. Exclamó Mina, conmocionada. O quizá se los diste a Ceboiri. Las dos sois tan amigas. No, mi señor. Chemosh la aferró con fuerza y Mina se encogió de dolor. Entonces vuelve a la torre del mar sangriento. Demuestra que me amas. La magia de Nuitari no puede detenerte. El guardián te dejará pasar. No puedo volver allí, mi señor contestó Mina en voz baja y temblorosa. Pareció encogerse entre sus manos. Te amó, haría cualquier cosa por ti, pero eso no puedo hacerlo. La partó violentamente, y la joven chocó contra el muro de piedra. Lo que imaginaba. Tienes las reliquias y quieres su poder para ti. Chemosh la apuntó con un dedo. Las encontraré, señora. No puedes ocultármelas, y cuando las tenga. Dejando la amenaza inconclusa, le asestó una mirada feroz, sombría e intimidatoria. Después, girando sobre sus talones, se alejó. Abrió la puerta con tal violencia que retumbó el golpe, entró y cerró tras de sí con otro portazo. Mina se deslizó de espaldas contra el muro, demasiado débil para sostenerse de pie. Estaba agotada, aturdida y confusa. Chemosh se había mostrado complacido con su descripción de las maravillas que había descubierto en la sala del sacrilegio, pero la complacencia se había evaporado rápidamente cuando le habló de su reverencia y sobrecogimiento. Eso no importa. ¿Cuáles de mis maravillas has traído contigo? Había demandado. Ninguna, mi señor había contestado, vacilante. ¿Cómo iba a osar tocar nada? Él se había levantado del lecho compartido, se había ido y no había regresado. Ahora creía que le mentía, que le ocultaba cosas. Peor aún, estaba celoso de Ceboim, que había hecho todo cuanto estaba a su alcance para propiciar esos celos, aunque Mina no había sido consciente de ello. Disculpa que no te haya traído a esta encantadora joven de inmediato había dicho Ceboim a su regreso. Hicimos un pequeño viaje adicional. Quería que conociera a mi monje, Risa Larife, ¿recuerdas? Me lo cambiaste por Krell. Resultó ser una experiencia interesante. Chemosh se habría arrojado en brazos de caos antes que dar a Ceboim la satisfacción de preguntarle qué había ocurrido. Había preguntado a Mina sobre el monje, pero ella se había mostrado vaga y evasiva, con lo que se avivaron más sus sospechas. Mina no había querido hablar de la fugaz y perturbadora visita. No podía quitarse de la cabeza el rostro del monje. Incluso en ese momento, en su estado de amargura, desdicha y congoja, Mina seguía viendo los ojos del hombre. No amaba al monje, no pensaba en el de ese modo en absoluto. Lo había mirado a los ojos y había visto que la conocía. Igual que la hembra de dragón. Estoy guardando secretos a mi señor reconoció para sus adentros, consumida por la culpa. No dos secretos de los que me acusa. ¿Pero acaso importa eso? Quizá debería contarle la verdad, decirle la razón por la que no puedo volver a la torre. Decirle que esta hembra de dragón la que me asusta. Ella y sus terribles enigmas, terribles porque no era capaz de resolverlos. Pero el monje sí podía. Chemosh no lo entendería. Se mojaría de ella o, lo que era peor, no le creería. Mina, que había matado a la poderosa Malice, se asustaba de una vieja y prácticamente desentada dragona del mar. Pero tenía miedo. El estómago se le encogía cada vez que evocaba la voz del reptil preguntando quién eres tú, ¿de dónde vienes? Chemosh salió al gran salón y encontró a Krell que entraba en ese momento. Varios predilectos deambulaban de aquí para allí sin propósito, algunos pidiendo cerveza y otros, comida. Unos pocos alzaron los ojos hacia el señor de la muerte, pero apartaron la mirada con desinterés. No prestaban la menor atención a Krell, que los maldecía y los amenazaba con el puño cerrado. Tampoco hacían caso los unos de los otros, y eso era lo más extraño. Daría igual si reúnes un ejército de gulis, mi señor cruño el caballero de la muerte. Estos sopencos que has creado. Cállate ordenó Chemosh porque, en ese momento, Mina bajaba la escalera. Estaba muy pálida y era evidente que había llorado porque tenía los ojos enrojecidos y quedaba el rastro de las lágrimas en sus mejillas. Chemosh sintió un apisbo de remordimiento, sabía que había sido injusto con ella. No creía realmente que hubiera robado artefactos sagrados y que se los estuviera ocultando. Había dicho eso para herirla. Necesitaba descargar su ira, hacerle daño a alguien. Nada le salía bien. Ninguno de sus grandes planes estaba resultando como había esperado. Nuitari se reía de él, Seboin se mofaba. Sargonas, que era actualmente el dios más poderoso del Panteón Oscuro, lo comandaba por encima de él. La sanadora, Misakal, había ido a verlo recientemente hecha una furia y le exigió que destruyera a los predilectos o se atuviera a las consecuencias. Él la había saerido, naturalmente, y Misakal se marchó tras advertirle que sus clérigos les habían declarado la guerra abierta a sus seguidores y que ella tenía intención de borrar de la faz de Kryn a todos sus discípulos. No podría destruir fácilmente a sus predilectos, ya se había ocupado el de que no resultara sencillo. Pero no tenía muchos seguidores vivos y ahora había empezado a darse cuenta de su valor. Kabilaba sobre todo eso y sobre sus otros problemas, cuando Kryn le dio un codazo de repente. Mi señor susurró el caballero muerto. Fíjate en eso. Los predilectos, que sólo unos instantes antes deambulaban al tuntún por el salón hasta el punto de que algunos habían tropezado con el señor de la muerte y ni se habían dado cuenta, ahora se habían quedado inmóviles y callados. Tenían fija la atención en algo. Mina. Algunos pronunciaron el nombre con tono reverente. Mina. Otros lo clamaron con angustia. Mina. Lo dijeran con admiración o en tono suplicante o con espanto, el nombre de la joven estaba en labios de todos los predilectos. Su nombre. No el de su Dios, su señor. No el nombre de Chemosh. Mina contemplaba, estupefacta, a la horda de predilectos que se apiñaban en torno al hueco de la escalera, alzaban las manos hacia ella y clamaban su nombre. No les dijo, desconcertada. No vengáis a mí. No soy vuestro señor. Sentía la presencia de Chemosh. La sentía atravesándola como una lanza arrojada. Alzó la cabeza, angustiada, para buscar su mirada. La sangre se le agolpó en la cara, el sonrojo de la culpabilidad. Mina, Mina. Los predilectos entonaban su nombre. Bésame otra vez. Gritaban algunos. Destruyeme. Planían otros. Chemosh contemplaba la escena, estupefacto. Mi señor. La voz desesperada de Mina se elevó por encima del creciente tumulto. La joven bajó corriendo la escalera e intentó acercarse a él, pero los predilectos se apelotonaron a su alrededor, desesperados por tocarla mientras le suplicaban o la maldecían. Chemosh recordó una conversación oída casualmente entre Mina y el minotauro Galdar, que había sido su fiel amigo. Puse en marcha a un ejército de muertos había, dicho Mina. Luché contra dos poderosos dragones y los maté. Conquisté a los elfos y los sometí. Conquisté a los olámnicos y los vi huir de mí como perros apaleados. Hice de los caballeros negros una fuerza a la que se temiera y se respetara. Todo en nombre de Taquisiz, había contestado Galdar. Quería que fuera en mi nombre. Quería que fuera en mi nombre. Silencio. Resonó la voz de Mina en el salón. Apartaos. No me toquéis. Los predilectos obedecieron la orden dada. Chemosh es vuestro señor. Continuó la joven, y su mirada rebosante de culpabilidad se desvió hacia él, herido al otro lado del salón. Es el quien nos hizo el regalo de una vida perdurable y yo solo soy la portadora de su don. No olvidéis eso jamás. Ninguno de los predilectos habló, se quedaron apartados para dejarla pasar. Se cree muy lista. Resopló Krell, desde Eñoso. Déjala que comande tu lastimoso remedo de ejército, mi señor. El caballero de la muerte ignoraba lo cerca que había estado de acabar partido en dos y arrojado al olvido eterno. Sin embargo, Chemosh refrenó la ira. Pasando rápidamente entre la muchedumbre de predilectos, Mina apretó el paso para cruzar el salón y al llegar ante él se postró de rodillas. Mi señor, no te enfades conmigo, por favor. ¿No saben lo que dicen? No estoy enfadado, Mina. Chemosh la tomó de las manos y la hizo ponerse de pie. A decir verdad, soy yo quien debería pedirte perdón, amor mío. Le besó las manos y después los labios. Estos días estoy de mal humor y he descargado la frustración y la rabia contigo. Lo lamento. Los zambarinos ojos de Mina relucieron de placer y advirtió Chemosh alivio. Mi señor, te amo muchísimo, musitó la joven. Cree eso aunque no creas nada más. Lo creo le aseguró él mientras le acariciaba el rojizo cabello. Ahora vuelve a tus aposentos y ponte preciosa para mí. Enseguida me reuniré contigo. No tardes, mi señor contestó Mina y, tras darle un prolongado beso, se marchó. Chemosh dirigió una mirada irritada a los predilectos, que ahora que Mina se había ido deambulaban de nuevo de aquí para allí al buen Tuntún. Señudo, le hizo un gesto perentorio a Cree. El caballero de la muerte olió a sangre y acudió con presteza a su llamada. ¿Qué ordenas, mi señor? Se trae algo entre manos y he de descubrir qué es. Vigílala, Cree. Día y noche encomendó Chemosh. Quiero saber todo lo que hace, quiero oír cada palabra que pronuncia. Tendrás la información, mi señor. No ha de sospechar que la estamos espiando, advirtió el dios, así que no puedes ir arrastrándote por ahí, repicando y haciendo ruido como un ingenio no movido por vapor. ¿Podrás hacerlo, Cree? Sí, mi señor le aseguró el caballero de la muerte. Chemosh advirtió el brillo de apasionado odio que ardía en las cuencas vacías, y sus dudas se disiparon. Cree no había olvidado que Mina lo había pillado por sorpresa y lo había vencido en su propia torre, que había estado casi a punto de destruirlo. Tampoco olvidaría que los predilectos habían obedecido sumisamente las órdenes de la chica mientras que hacían mofa de las suyas. ¿Puedes confiar en mí, mi señor? Estupendo. Mina estaba sentada enfrente de un espejo, en su cuarto, y se cepillaba el largo cabello rojizo. Vestía un atuendo de fina seda que su señor le había regalado. El corazón le latía deprisa, expectante ante el contacto con él, alegre con la certeza de que Chemosh aún la amaba. Quería estar hermosa para él y fue entonces cuando se fijó en un collar de perlas negras que reposaba en la mesilla. Pensando en su señor, Mina alzó las perlas. Sin embargo fue la voz de Ceboim la que oyó, y se encontró con que la diosa estaba a su espalda. Es un collar encantado dijo la diosa del mar. Hará realidad el anhelo de tu corazón. Mina se sintió incómoda. Majestad, gracias, pero tengo todo cuanto deseo. No hay nada que... Se interrumpió sin acabar la frase. Acababa de recordar que había algo que deseaba. Que ansiaba fervientemente. Las perlas te conducirán a una gruta. Dentro hallarás lo que anhelas. No tienes que darme las gracias, pequeña añadió la diosa. Disfruto haciendo felices a los mortales. Ceboim hizo muchos aspavientos con el collar y lo colocó en el esbelto cuello de mina de forma que las perlas lucieran en todo su esplendor. Recuerda quién hizo esto por ti, pequeña le dijo Ceboim mientras desaparecía, dejando tras de sí un persistente olor a aire de mar fresco y vigorizante. Chemosh entró en la habitación y encontró a Mina cepillándose el cabello. ¿Qué? Se quedó mirándola fijamente. ¿De dónde has sacado ese collar? ¿Me lo ha dado Ceboim? Mi señor contestó ella, que no apartó la vista de su reflejo en el espejo mientras se cepillaba el pelo. Nunca había visto perlas negras e irradian un brillo precioso, ¿verdad? Como un arco iris azabache. Me parecen preciosas. Pues a mí me parecen cagadas de conejo ensartadas en un hilo dijo fríamente Chemosh. Quítatelas. Me parece que estás celoso, mi señor. He dicho que te las quites. Ordenó el dios. Mina suspiró y alzó las manos hacia el broche, de mala gana. Urgó y forcejeó, pero fue incapaz de soltarlo. Mi señor, si quisieras ayudarme. Chemosh iba a arrancarle las perlas de un tirón, pero entonces se detuvo. ¿Desde cuándo la ardía del mar hace regalos a los mortales? Se preguntó. ¿Desde cuándo esa zorra egoísta hace regalos a nadie, ya puestos? ¿Por qué iba a traerle a Mina unas perlas? Aquí hay algo más de lo que parece a simple vista. Traman algo contra mí. Me he equivocado al hacer objeciones. He de actuar como si fuera el estúpido que obviamente creen que soy. Chemosh alzó el frondoso cabello de la joven y lo apartó a un lado. Rozó las perlas con las yemas de los dedos. Esto tiene magia dijo en tono acusador. Magia divina. El reflejo de Mina en el espejo lo miró. En los ambarinos ojos brillaban lágrimas contenidas. ¿Las perlas están encantadas, mi señor? Se voy. Me dijo que haría en realidad lo que ansia mi corazón. La joven tomó su mano y se la besó. Sé que he perdido tu estima y haría cualquier cosa por conquistar de nuevo tu consideración. Cualquier cosa por recobrar lo que compartimos en otro tiempo. Tú eres lo que anhela mi corazón. Me puse las perlas para complacerte, para recuperarte, mi señor. Estaba tan hermosa, se mostraba tan contrita. Casi podía creer que decía la verdad. Casi. Quédatelas aceptó con aire magnánimo. Le quitó el cepillo y lo dejó a un lado. La estrechó entre sus brazos. Es un collar bonito, pero no tan bello como tú, querida mía. La besó y la muchacha se rindió a sus caricias. Y él se entregó al placer. Podía permitirse el lujo de disfrutar de ella. Ausric Krell observaba desde las sombras.